Hola gente, el día 20 de diciembre las rebajas de invierno llegaron a Steam Además junto a ello los premios Steam en el cual emitiremos nuestro voto para los juegos y los desarrolladores de 2018 Como ya deben saber las rebajas de Steam vienen a ser una fecha en el año Donde muchos juegos tienen unos descuentos muy altos en los que podremos comprarlos a un precio muy barato Así que en este video nos vamos a enfocar principalmente en revisar los premios Steam Quienes fueron los juegos que llegaron a esta etapa Los premios Steam La comunidad de Steam ha hablado y es para nosotros un orgullo anunciar a los finalistas de los premios Steam 2018 Pero todavía necesitamos tu ayuda para elegir a nuestros ganadores Vota a continuación en cada una de nuestras 8 categorías para compartir tus mejores juegos y desarrolladores de Steam de 2018 Y obtener el set de cromos de este año La votación se cierra el 3 de enero a la 1 de la mañana UTC más 1 Los ganadores se denunciarán a principios de febrero de 2019 Preguntas frecuentes ¿Quién puede votar? Todas las cuentas no limitadas pueden votar en los premios Steam ¿Qué consiguen los ganadores? Un hermoso trofeo y la fama eterna como ganador de los premios Steam 2018 ¿Qué puedo hacer con los cromos de los premios Steam? Si consigues la serie completa podrás fabricar la insignia de los premios Steam con todos los cromos Esta insignia y cada nivel adicional te da experiencia en Steam Además si deseas puedes vender los cromos en el mercado de la comunidad Juego del año Tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia Sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio al mejor juego de 2018 es un clásico instantáneo ¿Ready? Get to your posts now Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of Saint Benedict Juego de realidad virtual del año La realidad virtual es el salvaje oeste del diseño de juegos Es una tierra sin ley de estándares emergentes donde casi todo vale El ganador de este premio no solo es tremendamente divertido Sino que también ayuda a trazar un rumbo para el futuro del medio ¡Gracias! Con amor y dedicación Este juego lleva publicado algún tiempo Ya hace mucho que el equipo dejó atrás la primera presentación de su retoño creativo Pero siendo los buenos padres que son Estos desarrolladores continúan nutriendo y apoyando a su creación Este juego hoy por hoy sigue recibiendo nuevo contenido después de todos estos años La oscuridad en esta mente es alivina Es hateful Es hungry Mejor desarrollador Ya fuera por escuchar a sus fans, crear algo realmente inesperado O simplemente cumplir la promesa de un gran juego Este estudio ha triunfado en el 2018 Mi padre se mantiene un gran juego Mi padre se mantiene un cierto peso Pero... Estás listos Es llevarla con él una larga línea de poder We used to fight back No matter the odds El Lord de los Shadows terminó muchas vidas Los luckyos que rodean el storm struggle a sobrevivir Cuidado ¿Estás listo? ¡Vámonos a tus puestos! ¡Ahora! Política tensión Diplomacia Betrayal y decepción ¡Y es tuyo, Skullt! Mejor entorno Todas esas cinemáticas de parloteo Todos esos recordatorios de que vuelven a necesitar un botiquín Admitámoslo Los personajes están sobrevalorados Como demuestra este ganador A veces un paisaje impresionante cuenta una historia mejor que mil héroes bocasas Yo la idea de laушка ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor con amigos Hay por ahí algunos juegos que sencillamente no son lo mismo cuando los juegas solo Tal vez necesitas un amigo que te cubra las espaldas O tal vez necesitas un amigo a quien apuñalar por la espalda Sea como sea, la diversión espera a quienes se juntan con sus amigos para jugar a estos juegos ¡Gracias! Mejor historia alternativa Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo Aquellos que lo recuerdan perfectamente pero prefieren reinventarlo Están condenados a recibir este premio por el retoque más entretenido de los libros de historia de 2018 Tu espalda mantiene un cierto descanso, pero estás listo Lo lleva con él una larga línea de poder Solo nos estupimos contra el fascismo Solo nos llevamos a la invadera alemán de Stalingrad Solo nos preparamos a marchar al océano Una civilización Esto no era el mundo que quería, pero... Era el mundo que encontré yo Más divertido con una máquina Ya sea un coche, un camión, un robot u otro artefacto mecanizado El ganador de este premio funcionó a todo rendimiento Construyendo una experiencia de juego inolvidable que fue posible gracias a las máquinas ¡Suscríbete al canal! Bueno, por mi parte yo ya he votado en las 8 categorías como pueden ver Esta es mi votación final Una vez que ya han votado van a recibir el C de cartas de la votación de premios Steam 2018 Acá en notificaciones van a revisar 8 artículos nuevos en tu inventario Así que voten gente no se olviden Tienen hasta el 3 de enero para hacer esto Deja tu like, suscríbete al canal Deja tu comentario Y comparte el video para que me puedas apoyar Que crezca más en este canal Estaré subiendo videos sobre las rebajas de invierno Las ofertas que veo más importantes Y más videos sobre Dota 2, Artifa, Counter, etc, etc Nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!